Santa Sede Santa Sede, el Papa advierte contra los que tratan de convertir al pueblo en una masa manipulable. En la homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta, este jueves 17 de mayo, el Santo Padre señaló la necesidad de trabajar por la unidad. Sin embargo, advirtió contra la falsa unidad, como la de los que acusaban a San Pablo. El Papa comentó que en los hechos de los apóstoles también se ve en ocasiones que San Pablo sufre persecuciones por parte del pueblo que grita sin saber qué está diciendo. Solo repite lo que los dirigentes sugieren. Esta instrumentalización del pueblo, explicó Francisco, es también un desprecio del pueblo, porque lo convierte en masa. Es un elemento que se repite mucho, desde los primeros tiempos hasta la actualidad. Además, señaló el Papa que también es un método empleado hoy en la vida civil, en la vida política, cuando se quiere dar un golpe de Estado. Los medios comienzan a hablar mal de la gente, de los dirigentes, y con la calumnia, la difamación, los ensucian. Asimismo, advirtió que en un nivel más concreto sucede lo mismo en nuestras comunidades parroquiales, cuando, por ejemplo, dos o tres comienzan a criticar a otro y comienzan a hablar a sus espaldas, y crean una falsa unidad para condenarlo. Se sienten seguros y lo condenan. Lo condenan mentalmente. Después se separan y hablan a espaldas uno del otro, porque están divididos. Por este motivo, el propagar rumores es una actitud asesina, porque mata, porque expulsa a las personas, acaba con la fama de la gente. Por el contrario, invitó a pensar en la gran vocación a la cual estamos llamados, la unidad con Jesús, con el Padre. Sobre ese camino debemos avanzar hombres y mujeres que se unen y que siempre tratan de avanzar adelante a lo largo del camino de la unidad, y no la falsa unidad que no tiene sustancia y que solo sirve para dar un paso más y condenar a la gente y llevar adelante intereses que no son los nuestros, intereses del príncipe de este mundo que es la destrucción, advirtió el Papa.